hola gente youtube cómo están espero que muy bien y bueno hoy vengo a traerles un nuevo vídeo sobre cómo vamos cómo estamos en jerusalén ya poco a poco lo estoy construyendo y bueno esta será la muralla o algo así que vi que en el centro está la apúcula después lo van a ver después voy a pasar unas imágenes cómo es jerusalén y bueno poco a poco lo voy construyendo lo hice en un lugar plano ya que no encontré ninguna semilla para apto para jerusalén obviamente que es demasiado grande y construirlo en esos lugares costaría mucho tiempo pero tranquilo voy a mejorar a que sea como un mundo infinito ya van a ver y bueno acá le voy a estar pasando imágenes cómo es jerusalén bueno más o menos así más o menos no está saliendo tan 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 igualito pero si más o menos así lo voy a dejar ahí está la cúpula en el medio algunos árboles y algunas casitas por ahí para hacer jerusalén bueno pero bueno ya esto va tomando forma y bueno ya van a ver el vídeo de conquistando jerusalén pero no se olviden del reto de los 50 suscriptores si llegamos los 50 suscriptores voy a subir el vídeo y creo que le va bueno no sé les guste o no les guste vamos a ver si le va a gustar el vídeo y bueno este es un vídeo corto nada más para avisarle de los 50 y que lo estoy construyendo poco a poco cuesta un poquito construirlo totalmente no soy un constructor profesional pero construir algo sí sé así que bueno no se olviden de los 50 suscriptores y bueno no se olviden de los 50 y también denme likes 5 likes ahí poquito ahí normal bueno no importa en conclusión ya voy a subir jerusalén pero el reto de los 50 suscriptores no se olviden bueno me despido adiós y y y y y y y y Gracias.